para presentarlo como corresponde si alguien hoy está escuchando en este momento todo lo que pronunciaste también lo sorprende a todos, ¿no es cierto? hace un pequeño resumen de qué es lo que significa porque sé que no es una cuestión mucha gente por ahí dice ¿por qué todos esos nombres? ¿qué significan? mi nombre de nacimiento que es Tatiana Aleluya, Freitas Mar claro, pero todo lo que va del otro pero todo esto tiene otro sentido el nombre de Tatiana Aleluya, Freitas Mar me conecta con mi ser psicofísico mi ser de nacimiento mi ser de origen psicofísica mi familia kármica y el nombre espiritual me conecta con mi servicio entonces ponele que hoy cuando la gente me dice Tatiana o Tati me gusta pero me conecta con mi historia de nacimiento psicofísico entonces yo siempre les digo que ese nombre ya no me representa más por más que me encante mi nombre me encanta pero no me representa más hoy el nombre que me representa es cuando la gente me dice Mataji cuando la gente me dice Guruji cuando la gente me dice Tri cuando la gente me dice Swami Shi ¿entendés? ya estoy acostumbrada a eso ya respondo eso automáticamente ponele a nivel de sensación percepción espiritual mental, física claro ¿y qué es lo que significa? prima avatar significa como avatar del amor sería como el enviado del amor y Swami significa sannyasi soy un sannyasi de una de las tradiciones más importantes de India si hoy no es la más importante que es la Siddha Mahayoga tradición más allá de la tradición Tatri que es mi tradición personal de origen con mi filosofía de vida yo transmito a las personas que se abren a sentir mi corazón o sea yo represento directamente a Tatri soy Tatri y Tridevi sería como nacido en los tres planes como la que maneja los tres planes que se manifiesten en esa realidad que sería físico, mental y espiritual o las tres diosas que sería principales no que sería Lashmi que sería Saraswati y Kaledurga que los aspectos de Kaledurga se manifiestan juntos generalmente por más que la vean separadas Kaledurga ma madre Paramahansa Titi tiene que ver con la con la tradición Siddha Mahayoga de mi Mahagurus Sommi Nardyana de Maharaj que me ha recibido en el seno de su familia tradicional de India y eso hace referencia a las dos tradiciones que él también proviene que es de los Paramahansa desde los cero recién decías cuando te das tu nombre de nacimiento carnal digamos o terrestre si lo hiciéramos de otra manera dijiste la palabra karma uno entiende que todos provenimos tenemos vidas anteriores acciones anteriores historias y eso es lo que vos dividís entre entre lo terrenal digamos el conocimiento en cuanto al conocimiento cuando yo hablo de familia kármica la verdad esta es una expresión errónea porque todos nosotros cuando nos interrelacionamos es como que estamos trabajando el tema del karma y el karma no es ni bueno ni malo cuando yo digo familia kármica es la familia que mi espíritu ha elegido para dar la herramienta que necesito transitar en esa vida como recurso de trascendencia principal que son los vínculos primeros que son nuestros padres son las personas que nos cuidan en ese lugar entonces el espíritu elige ahí por una cuestión kármica una respuesta kármica karma como respuesta a la acción previa como acción a la reacción a la acción y pero por ejemplo la shanga que es mi familia espiritual también es como nosotros no tenemos karma ya hemos transitado todos los vínculos posibles de esa y esa realidad y esa existencia humana y nosotros podemos manifestar cualquier tipo de relación pero no tenemos el karma el karma nuestro es neutro existe el karma neutro entonces y el karma que es el nosotros generamos solamente por existir somos generadores de karma como seres humanos así como los animales son necesidad y potencia de necesidad kármica necesitan necesitan karma o sea están expandiendo la energía vital para poder encarnar un cuerpo humano y ellos necesitan karma para seguir expandiéndose ya nosotros somos generadores de karma todos todos apenas por existir y un cuerpo humano está generando karma porque el karma no es ni positivo ni negativo es como acción como reacción por eso cada paso cada día es parte de todo un proceso propio o ajeno propio y ajeno porque estamos todos conectados de verdad nos influimos o nos influyen las relaciones nosotros estamos complementándonos constantemente como nuestras el tema el conflicto empieza cuando uno no puede abrazar su diferencia ¿no? una de las estructuras básicas del TATRI es abrazar al caos interno y externo pero caos caos como temor el caos como principio del orden es una bendición ¿qué han logrado del orden sin obtener un caos antes que lo preceda? o sea es el principio real del orden eso no fallaron los científicos cuando dijeron eso es así es así ¿está bien? entonces no es solamente saber que el caos es el principio del orden pero abrazar ese caos cuando lo ves aceptar en tu corazón porque forma parte de tu posibilidad de aprendizaje en la vida lo que comúnmente se dice empezar a aceptarse a sí mismo más que aceptarse porque no hay opción es amar lo que tenés puesto ¿y eso lo podemos aprender? eso lo tenemos que comprender y necesita ejercicio y la comprensión parte de la observación 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 nada más a veces les fastidio la cabeza de mis devotos y seguidores y compañeros porque ellos vienen y tal cosa y tal cosa yo los miro y digo observa o sea a veces las respuestas las tenemos más cercanas a lo que suponemos la respuesta está en nosotros no hay necesidad de nada afuera realmente pero uno como está como contaminado por la creencia de ser se olvida que ya sos me explicó es como uno está buscando tanto ser que te olvidas que sos y te perdés lo bueno que es el momento y la trayectoria uno está quiero ser quiero ser quiero ser y se olvidas de que ya sos aquí ahora y si vos no abrazas lo que sos aquí ahora como vas a a contemplar lo que vayas a ser si vos no amas lo que sos ahora como vas a amar lo que vayas a ser mañana si el paso que tenés puesto en ese momento presente es el paso que sostiene el próximo como caminamos en un paso que precede existe forma no o sea existe la caída pero no el paso pero la caída no deja de ser un avance exacto ahora todo esto vos lo llevas a la práctica yo vivo eso todos los días claro y los que no entendemos lo que no sabemos lo que estamos en búsqueda de lo podemos lograr obtener con que con la observación y técnica me imagino principalmente la observación porque la técnica es la observación vacía solamente algo físico como cualquier otra práctica entonces vos podés tener una práctica que te alivie las liberaciones químicas también como cualquiera puede ser yoga puede ser corrida puede ser natación puede ser puede ser todo yo practico yoga con él pero dentro de toda esa práctica psicofísica sin la observación y del aprendiz para poder lograr el aprendizaje que te brinda la experiencia en sí cuando es vivida por la observación porque vos no tenés como vivir una experiencia si no la observás en silencio mental si vos estás trayendo diálogo vos estás en el pasado o en el futuro entonces vas a tener que repetir la experiencia para aprender a observar por eso que muchos caminos se repiten todo el tiempo se repiten está bien entonces pero el ser es otro cuando lo transitas claro la experiencia el conocimiento la experiencia te da la posibilidad de observar también por más que vos solo aprendes y vivencias la experiencia cuando podés observar es como una retroalimentación constante las caídas te enseñan a levantarte como nosotros como somos chiquititos que gastinamos está bien que estamos como gastinando para fortalecer el músculo para aprender a pararnos sin ese paso previo ¿qué pasa? no podemos salir de la cuna y pegar un salto parado tenemos que empezar de a poquito a fortalecernos y en el proceso de la toma de conciencia es uno empieza a observar el paso sintiéndolo desde adentro sin ocuparnos de la huella que dejamos ¿me explico? si estamos pendientes solamente de la huella solo miramos un camino vacío de emoción y para atrás y siempre hay que mirar para adelante no, tampoco tampoco no hay que mirar ni el camino adelante ni el camino atrás hay que mirar el paso que tenés bajo tus pies el hoy pero desde adentro porque sin tener el paso podés caminarlo y todo esto la gente el ciudadano común el vecino que te escucha ¿tiene donde empezar a dar los primeros pasos? por supuesto por ejemplo en primer lugar para dar el primer paso el primer paso es observar sin juicio a tu propio ser ¿está bien? y después hay técnicas como el tatri kriya que para mí es un legado de mi tradición que los transmito a todos los que están a día tras el sidi incluso hoy acá en el coche hay un tatri ashramadri que está en las 59 con las 54 en frente a la farmacia donde todos los días hay técnicas de tatri kriya a las 8 y media de la mañana y a las 8 y media de la noche entonces la persona viene se inscribe y va a practicar en mi casa en mi ashram es también mi hogar en Argentina es acá ¿está bien? y ahora me estoy yendo a la India por tiempo indeterminado pero mi casa es acá también más allá que yo siento que soy parte de todo el planeta todo el universo está en cada uno de ustedes está en mí pero vamos a decir que mi mente y mi cuerpo en sentido de afecto y resonancia empática es como que yo amo Argentina como ya les dije de la otra vez y mi hogar es acá y está cerca de una de mis mejores amigas en mi vida que además es mi devota que es Brahma y es como que para mí es es un honor es una felicidad te hemos adoptado entonces este lugar físico para que sea tu lugar y ese lugar puede ir y ese lugar puede ir a practicar con mis devotos directos que han recibido de mí directamente esa técnica y van a tener como una una transmisión y ellos están practicando en mi casa que es lo más hermoso lo más hermoso tenemos más visitas y un montón de gente que hoy en viernes sigue sigue visitándonos cómo terminás porque cada vez que has venido a la radio has generado bueno energías vayas a ver también le quiero decir que mañana hay un evento en el centro Dharma Satchitananda de Mahapraim que sería lo que la mayoría lo conocen como Raksha y ahí sería Mahapraim Shanti donde vamos a hacer un rito de fuego y un que se llama Tatri Homa y el Tatri Nam Tatri Pat Nam Diksha que es una como son dos ritos que caminan de la mano donde uno quema todas las creencias quema quema las creencias y después recibe como una activación ¿está bien? para poder seguir caminando en lo que le queda de su creencia de ser claro para no detenerse para no detenerse jamás 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 nunca te detenés jamás jamás aun cuando estoy quieta estoy caminando gran frase no sé si querés agregar algo más el lugar físico siempre es 59 y 54 no el evento de mañana no el evento de mañana es que me invitó el centro Dharma que es de la escuela Dharma Nath ¿viste? de mi país Sadeva Dharma Nath solo que no es dado por Sadeva mañana voy a hacer un evento en ese lugar físico y aquí es un centro de una de las personas que está junto con su escuela ¿está bien? ¿tenés la dirección? sí es calle 75 número 1453 sí claro ya más o menos 75 mil 4 53 1453 claro yo la verdad que me siento muy abrazada por esa escuela que están acá ya hace tantos años y son muy amorosos como que me hacen sentir en mi casa ya me siento en mi casa ¿no? acá y ellos me han recibido con mucho amor siempre están presentes en mis eventos en mis prácticas como la verdad que habla bien de su maestro porque un maestro tiene que estar abierto para que sus que sus seguidores puedan acceder a las enseñanzas de otra filosofía y eso es hermoso para mí ¿cómo nos terminás este pequeño introducción a esto de una nueva vida ¿será? o es la vida nada más es la vida la vida es eso no es nueva ni mala ni linda ni fe es solamente que observar la vida que llevamos aquí ahora y darnos cuenta que a nuestra mente le resulte cómodo o no tenemos que seguir caminando mientras la vida nos elige nos elige ¿puedo cantar un mantra? sí, sí porque lo estamos esperando ¿puedo cantar un mantra? down vá succeeded Gracias por ver el video. 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 Gracias.